Me ilusionó más que ella, señores. El centro que viene es de Pablo López. Resta muy bien costumbre en el primer palo. La pelota se va para el otro lado. El que va en busca de ella es Pablo García. Y ahora sí la tiene en sus pies. La va tomando Pablo García. Pablo García que la va jugando con Trasante. El centro que viene es de Trasante para Dos Santos. Le queda a Brunelli. ¡Brunelli! ¡Gol! ¡Gol de Brunelli! ¡Sí! 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 De River Plate anula la mufa. Se cortó la mufa, señores. Por fin, Beleda. Gol de River. ¡Brunelli lo hizo! Lo que tuvo que pasar, Joaquín Frontora, para cortar con esta mufa. Agradezcale a River. Agradezcale a Santiago Brunelli. ¡Qué control del número tres! ¡Qué control y posterior definición del número tres de Santiago Brunelli! Para abrir el marcador, lo decíamos. Había arrancado bastante arriba nuevamente el conjunto de Arcelero. El arranque de la segunda parte y no dudó, controló y la remató Santiago Brunelli para abrir el marcador y para poner en ventaja a River. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui. Resta muy bien y le queda a Cantera, Cantera que va jugando con Fernando Fernández que la va abriendo para Cotuño. Puede estar el empate. Va Cotuño, el centro de Cotuño para Cantera. Nadie. Igualmente le queda el número diez y le queda ahora Fernández. ¡Gol! 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 Trabajando el conjunto de Deportivo Maldonado hace rato que venía intentando, se durmió todo el fondo de River. Todo el fondo de River dormido en esta jugada. Una frialdad impresionante por parte de la saga de River y apareció Tomás Fernández para mandarla a guardar ahora las cosas todas por igual. Uno a uno River y Deportivo Maldonado. ¡Gol! Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUi. Y aquí la pelota la va tomando Cristóbal, Cristóbal que la va jugando con Alfonso. Arranca Matías Alfonso, quiere mandar el centro, no pudo. La va tocando con Pablo García. García que combina muy bien con el número veintidós, el centro que viene atrás. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de López de River Plate! No lo dejó ni disfrutar el empate de Fernández al Deportivo. Enseguida López estampa al 2 a 1. Ahora gana River Plate con gol de Pablo López. Se lo dije, este equipo de River es un equipo que tiene rápida reacción. Que no se echa atrás ante las adversidades y lo acaba de demostrar con este gol de Pablo López. Pocos minutos, pocos segundos pasaron desde el gol del empate de Deportivo Maldonado para que apareciera Pablo López para poner el gol que ahora le da la ventaja nuevamente a River Plate. Se lo dije, este equipo de River reacción ante las adversidades. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUi. Frutería RG, Ariel 48, 55, frente a Óptica Sayago. Donde encontrarás las más frescas frutas y verduras. Envío sin costo de 8 a 22 horas. Teléfono 2, 354, 38, 29 y te esperamos. Frutería R y G. Tengo tiempo, Betty, mientras aquí se realizan cambios y se reinicia el juego. Buscás al sofá para toda la vida, vení a Tapicería Goldman y a hacer realidad el living de tu sueño. 099-726-787, anotó 099-726-787. Búscanos en Instagram, arrobaTapicería Goldman. Aquí la pelota la va tomando Cayetano, por favor, luego de un informe a Valentina Rossi. Repasamos los cambios. InformaFootbolClube.wi. Se realizaron dos variantes en el conjunto de River Plate. El ingreso del número 21, Juan Cruz. Disculpeme, le pega a la Vega. No caiga gol. Golazo de la Vega, señores, golazo. Golazo de River Plate. La Vega le pegó, la cruzó, le pegó contra el palo. Se la clavó a Reyes, inatajable. Ni 10 arqueros llegaban a esa pelota. Golazo de la Vega, señores. River Plate, 2 por 1. La Vega, gol. Bueno, nada que decir. Todo de River ahora, el partido, encuentra la jugada, se encuentra el juego colectivo y encuentra a un jugador como la Vega, que siempre le da soluciones a River, que siempre aparece con grandes intervenciones ahora. Toda del número 19, toda de la Vega para mandarla a guardar y para poner el 3 a 1 y estirar aún más en pocos minutos, en pocos segundos, la ventaja a favor de River. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI.